El país tiene una ley donde esto se establece que debe ser una jornada obligatoria en las instituciones escolares, así que bueno, la provincia desde que tiene el área de educación sexual integral y desde que adherimos a la ley nacional de educación sexual integral, esto es parte de esos contenidos que deben ser incorporados y demás, y bueno, la verdad que hemos visto trabajos maravillosos porque acá vemos como la frutilla del post, que en realidad los chicos han venido trabajándolo adentro de las instituciones, todas las escuelas han realizado su jornada, y desde tanto de nivel inicial como hasta nivel secundario, y bueno, hoy están acá exponiendo escuelas privadas y escuelas generativas de la ciudad de San Luis y de algunas localidades de alrededor. Un día especial, el trabajo previo que consiste en preparar estas exposiciones, preparar estos trabajos que son distintos, que cada escuela o cada curso le da el formato que le quiera dar, pero está todo ese trabajo donde los chicos y las chicas realmente toman conciencia de las distintas caras que tiene la violencia, que no siempre la violencia es el golpe. Incluso, por ejemplo, están mostrando la discriminación en el deporte, los chicos que trabajan con temas de ajedrez, han hecho intervenciones artísticas, han trabajado las temáticas desde las distintas áreas y espacios curriculares, o sea, se ha hecho un trabajo verdaderamente transversal dentro de las escuelas para poder hoy estar exponiendo todo. Nos tocó investigar sobre los tipos de violencia, porque todos conocemos la sexual y física, pero también existe la económica, simbólica y psicológica. Nosotros hicimos un collage de IES, de Educación Integral de Sexualidad, con violencias o palabras positivas para hacer positiva a la gente. Empezamos haciendo una encuesta y sacando porcentajes en nuestro colegio, y son más las mujeres que tuvieron miedo alguna vez de expresarse libremente frente a sus pares que los varones, y por ejemplo, que los varones experimentan mucha más violencia física y verbal que las mujeres, y las mujeres por ahí identifican más violencia en la calle psicológica y sexual. A partir de esto, que es como el principio de un montón de cosas, para poder trabajar un montón y aprovechar este tiempo de cambio. Gracias por ver el video.